Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en este espacio de conocimiento brindado gracias al convenio realizado entre la Secretaría de Protección Social y Económica y la Alcaldía Municipal por medio de la primer nivel Granada Salud. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, el cual vamos a ir tratando con la compañía de una invitada muy capacitada con bastante conocimiento acerca de estos. Le vamos a dar la bienvenida a la doctora María José Rivera, médica de la S Granada primer nivel. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Natalia. Como lo dijo mi compañera, mi nombre es María José Rivera y estoy muy agradecida por el hecho de estar acá el día de hoy. Vamos a iniciar con un tema que es muy relevante y precisamente es por el desconocimiento que tiene la población general acerca de este mismo. Vamos a hablar sobre los derechos y deberes sexuales y reproductivos de la población. ¿Qué es esto, doctora? Cuéntenos más. Los derechos sexuales y reproductivos son un grupo, como su mismo nombre lo dice, de derechos que tenemos cada una de las personas y que muchas veces no tenemos conocimiento de ellos y por lo tanto no los hacemos respetar. Toda persona tiene derecho a ciertos deberes, como está el derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera, a iniciar una vida sexual a la edad y con la persona que lo desee. Tiene derecho a tener educación y servicios de salud que le puedan brindar protección frente a las relaciones sexuales. Tiene derecho a tomar decisiones sobre reproducción, sobre tener o no hijos. Tiene derecho a vivir y expresar libremente de una orientación sexual y de una identidad de género. Es imposible que hoy en día critiquemos o ofendamos a ciertas personas por el hecho de querer tener un sexo u otro. Es algo totalmente a respetar y es uno de los derechos que tenemos. Derecho a una educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida. Tenemos también derecho a acceder a métodos de anticoncepción. Es muy importante que la población granadina entienda que en lugares como es aquí, la S primer nivel Granada Salud, van a poder encontrar una gran cantidad de métodos de planificación que van a estar disponibles para cada uno de ustedes. Tienen derecho también a decidir sobre el número de hijos, hijas que deseen o el espacio de tiempo entre un embarazo u otro. También es muy importante saber que aunque tenemos una gran cantidad de derechos, también es muy importante que nosotros también debemos unos deberes, tanto con nosotros como con nuestras parejas. Entre ellos están, por ejemplo, depende de nosotros mismos tener un método de planificación. Es decir, no podemos esperar que al tener una pareja sea él o ella el responsable de tener o no un hijo o una enfermedad de transmisión sexual. Es nuestro deber como personas, nosotros mismos, velar por nuestra propia salud. Bueno, estos son algunos de los derechos y deberes muy importantes de conocer por todos nosotros. Ha mencionado bastantes, pero yo creo que hay unos que son un poquito más necesarios de resaltar para nuestra comunidad, precisamente dándonos cuenta de los índices de reproducción que hay en nuestra comunidad. ¿Qué le recordaría a usted, haciendo énfasis en cuanto a la disposición de los centros médicos para la planificación, para adquirir los métodos anticonceptivos? Bueno, como lo referí, hay un derecho a tener disponibilidad de cualquier tipo de método anticonceptivo y debemos estar muy atentos a esto. Es muy importante que tanto los padres enseñen a sus hijos como también en los centros educativos, enseñen desde edades tempranas a todas las personas, este tipo de derechos para que puedan estar muy atentos cuando vayan a iniciar vida sexual o cuando vayan a tener una nueva pareja y digamos que todo pueda ser de una manera un poco más planificada. Hay un derecho muy importante que se describe en la sentencia C-355 del 2006, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Es un tema bastante discutido, sin embargo, es muy importante abordar. En esa sentencia se abordan tres circunstancias en las que está, digamos que autorizado y legalizado el aborto en Colombia. Cada vez que llega una persona con una prueba de embarazo positivo a nuestra institución, se brinda una asesoría frente a estas, digamos que tres circunstancias, antes de continuar con un embarazo que puede, digamos, que no continuar. Entre ellos están tres circunstancias importantes en las que son malformaciones del feto que no sean compatibles con la vida. En estas, obviamente debe haber una prescripción y un diagnóstico médico muy certero. Están también el producto de una violación, de un embarazo asistido, de una inseminación que no sea voluntaria. Están también afectaciones que pueda generar ese embarazo en la salud de la madre. Debemos tener en cuenta que la salud no se toma únicamente como el hecho de una enfermedad física, sino que también puede ser mental. Entonces es muy importante, digamos que tener una adecuada valoración médica en caso de un embarazo para poder ver si este embarazo entra entre alguna de estas circunstancias y debe hacerse un manejo diferente. Ese es un derecho supremamente importante que tienen todas las mujeres en Colombia y que también es importante conocer. Esa es una información muy importante que nuestra comunidad debe tener clara, además de lo que usted ya mencionó, es importante que tienen la información. Aquí se les brinda la asesoría, no solamente de cuando ya vayan a iniciar con la planificación, sino que le podemos brindar una asesoría para el conocimiento, porque hay mucho desconocimiento en general, cosas que dicen, que hablan y que no siempre está avalado por un médico de que sea realmente verdad. En cuanto a los derechos reproductivos, también me gustaría que nos comentara que en la comunidad repiten mucho y se preguntan mucho a partir de qué edad pueden decidir la planificación definitiva, con esterilización, con métodos que pues no son reversibles fácilmente. Bueno Natalia, realmente no hay una edad indicada en la que pueda decidirse si una mujer puede o no, o un hombre puede o no realizarse una esterilización o un plan definitivo para no poder tener hijos. Digamos que esta decisión es muy importante primero tenerla en una cita médica, en una valoración médica, en la que se refiere que no se desea tener hijos, sea por una paridad satisfecha, es decir, una cantidad de hijos, límite en la que yo digo ya no quiero tener más hijos, o simplemente si yo no he tenido ningún hijo y no planeo tenerlo en mi vida, puedo decir precisamente eso, que no tengo planes de tener hijos, que de pronto no tengo la paciencia para tenerlos, para criarlos, no tengo los recursos, o cualquier tipo de argumento que pueda decir que yo no quiera tener hijos. Entonces en esta cita médica se refiere eso al médico y este puede referirlo a un especialista en el que puede haber una valoración psicológica, no por el hecho de que te quieran cambiar el concepto que tú tengas, porque esa es una decisión propia y es tu derecho a tenerla, sino que es una decisión definitiva, que en ocasiones puede unos años después variar, digamos que en nosotros esa decisión, podernos arrepentir o podernos querer devolver el tiempo y es algo que no se puede hacer. Por eso en ocasiones también es tan importante tener ese tipo de valoraciones por especialistas para poder tener conceptos diferentes, opiniones o consejos diferentes antes de tomar una decisión tan importante. Recuerden entonces que no hay una edad para poder tomar esta decisión tan importante que es la esterilización. Depende de cada uno de nosotros en los planes que tengamos a futuro y de si tenemos o no una cantidad de hijos que deseamos o simplemente de si no tenemos y no deseamos realmente tenerlos. Bueno, y con respecto a ese tema finalizándolo, me gustaría que recordáramos a la comunidad que no hay afán en iniciar una vida sexual. Hay que pensarlo, ser conscientes de la responsabilidad que implica, no es solo placer, sino algo más allá. Así es Natalia. En nuestra sociedad a veces las personas se pueden ver influenciadas por los medios, por las redes sociales en iniciar una vida sexual temprana. Debemos ser muy conscientes que esto conlleva riesgos y muchas responsabilidades de las que a veces no somos conscientes. El iniciar una vida sexual no implica únicamente conocer un hombre o una mujer, quererlo y simplemente estar con él. Tiene que también tener en cuenta una educación, el hecho de que no podemos compartir nuestra intimidad con cualquier persona, que es algo muy importante. El hecho de poder utilizar métodos de planificación, preservativos para prevención de enfermedades de transmisión sexual y la planificación para evitar embarazos no deseados. Así que no hay afán. Todas las personas deben iniciar la vida sexual en el momento en el que lo deseen y no por la influencia de las demás personas. Además, un tema muy relacionado con este último es las infecciones de transmisión sexual. Bueno, las infecciones de transmisión sexual es una de las enfermedades a nivel mundial que están muy presentes y de hecho aquí en nuestra institución las vemos a diario, sea por hallazgos en citología, sean por hallazgos sintomáticos que llegan a las consultas. Las enfermedades de transmisión sexual hay varios tipos. Hay tipos por bacterias, por virus, por hongos. Son patologías que a veces generan síntomas o a veces no, que son asintomáticas. Son enfermedades que se generan, como es un mismo nombre lo dice, por contacto sexual, pero también hay otro tipo de transmisión como puede ser parenteral, es decir, contactos directamente sanguíneos como por transfusiones sanguíneas o un contacto con jeringas que ya hayan sido utilizadas. Esto se ve principalmente en personas pues con drogadicción que pueden compartir ese tipo de mecanismos. También se ve por transmisión de mamá a su hijo mediante el canal del parto, mediante la lactancia materna o durante la gestación. Todas estas entran, digamos, que mediante este grupo de enfermedades de transmisión sexual. Hay muchísimas, hay desde unas que generan una sintomatología muy simple, que son temporales, que requieren un tratamiento más sencillo, hasta unas que son para toda la vida y por eso es tan importante prevenirlas. Tenemos unas, digamos que muy características que todas las personas hemos escuchado, como lo son, por ejemplo, la infección por VIH o virus de inmunodeficiencia humana. Es una de las enfermedades de transmisión sexual que hoy en día tienen tratamiento en cuanto prolongar la supervivencia de estas personas, prevenir patologías que se puedan desencadenar a causa de ellas, sin embargo, no tiene aún una cura establecida. Estas enfermedades se deben realizar tamización, pruebas de tamizaje, es decir, a toda la población que tenga una vida sexual activa, mediante una prueba de sangre en la que debemos firmar un consentimiento informado en el que aceptamos la realización de este mismo y la toma en laboratorio de una prueba sanguínea. Tenemos también otra enfermedad, como lo es el sífilis, que es una patología muy frecuente en nuestra población. También se toma nuestra institución como prueba en todas las personas con vida sexual activa. También consiste en una prueba de sangre en la que la idea es detectar un tipo de bacteria, unos anticuerpos ante una bacteria que se llama treponema pálida. En caso de ser positivo, el tratamiento se hará por cada uno de los médicos que pueda ver a los pacientes mediante la aplicación de unos antibióticos aplicados o en caso de alergias o intolerancias, también se puede dar mediante un tratamiento tomado. El tratamiento es bastante sencillo, es una enfermedad que puede generar bastantes complicaciones y por eso la idea es asistir tempranamente, así no tengamos ningún síntoma para poder realizar estas pruebas a tiempo. Lo que nos acaba de decir la doctora es algo muy importante, tener en cuenta que si tienen vida sexual activa, con algunos factores de riesgo pueden asistir, pueden acudir a su médico para el tamizaje de estas enfermedades y para verificar que toda su salud esté bien. Y más importante aún, si presenta algún síntoma puede acudir al médico a recibir un tratamiento, ya nos dijo la doctora, es algún tratamiento sencillo, fácil, rápido, que va a tener una mejoría de los síntomas pronta y va a evitar complicaciones en la salud más adelante. Además de este tema, algo muy importante que me gustaría recordarle a la población es los métodos para prevenirlas. Hay muchísimos métodos de planificación, estos métodos funcionan tanto como para prevenir un embarazo como también para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Es importante tener en cuenta que cada vez que se vaya a conocer una pareja sexual es muy importante podernos realizar, aunque usualmente la población no lo hace, pero sería lo adecuado podernos realizar para clínicos, estar seguros de que estamos completamente sanos antes de, digamos, que tener este tipo de contacto. Los métodos de planificación son, como también lo nombra anteriormente, un derecho sexual al que todas las personas deberíamos tener un acceso. Algunos de hecho son gratuitos, otros pues podemos adquirirlos en cualquier tipo de establecimiento comercial, droguerías u otros puntos. Entre los métodos de planificación tenemos el preservativo o los de barrera, que pueden ser tanto femeninos como masculinos. Estos son los más importantes en cuanto a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Tenemos también métodos hormonales, como por ejemplo los que son los anticonceptivos orales, las pastillas, no todas las mujeres, digamos, que tienen la misma disciplina para continuar al tomarse un medicamento, siempre a la misma hora, es importante colocar alarmas y ese tipo de cosas. Entonces, por eso es muy importante que todas las mujeres y los hombres tengan muy en cuenta que no cualquier tipo de método anticonceptivo es ideal para todas las personas. Esto debe ser algo individualizado, buscar qué es lo mejor para cada uno, para que pueda funcionar bien. Tenemos también las inyecciones mensuales, las inyecciones trimestrales, el dispositivo intrauterino, tenemos también pues ya la esterilización, que digamos que es el método definitivo. Aquí en nuestra institución están todos disponibles. En caso de que alguna mujer quiera ingresar al programa de planificación familiar, se le ordenará una prueba de embarazo. En caso de que esta prueba es obligatoria, sea negativa, puede ingresar sin ningún problema al programa. Y se le hará seguimiento de acuerdo al método que tenga para que en ningún momento este le falte. Eso es muy importante. Existen muchos y las personas tienen el derecho a saber cómo funciona cada una, cómo funciona cada método, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, sus riesgos y elegir el mejor para cada una. Además de eso, recordar la conversación que tuvimos al principio de este tema, de que esta planificación es cuestión de dos. Es la pareja la que decide qué método les conviene más usar, recordando, muy importante, que ningún método tiene el 100% de seguridad. Entonces, a este tema también me gustaría preguntarle, Doc, cómo se puede combinar los métodos para tener aún más protección. Esto es muy cierto, Natalia. La única manera de tener una cobertura del 100% de seguridad es simplemente no teniendo las relaciones. Cualquier tipo de método va a generar algún pequeño porcentaje de posibilidad, aún hasta los métodos definitivos como las esterilizaciones. También esas tienen una posibilidad, aunque muy pequeña, pero la tiene de poder generar nuevos embarazos. Por eso es muy importante que aún cuando se están utilizando métodos anticonceptivos de cualquier tipo, igual se pueden combinar con el preservativo. Esta es la mejor manera de poder evitar cualquier tipo de infección, cualquier tipo de embarazo no deseado. Muy importante. Entonces, yo creo que a la comunidad le queda claro que no solo nos sirve el preservativo para disminuir el porcentaje de embarazos no deseados, sino que además protege para las infecciones de transmisión sexual. Aquí me gustaría aclararle y recordarle a la comunidad cómo puede hacer para acceder a estos programas de anticoncepción. Bueno, es bastante sencillo. Deben venir a nuestra institución, deben referir esto, que desean iniciar un método de planificación, se tomará la prueba de embarazo y en caso de que esta sea negativa, se iniciara como tal el proceso de anticoncepción, se le darán varias posibilidades, se hablará cada uno de los deseos de la persona, de si tiene o no alguna enfermedad, algún antecedente. Los anticonceptivos, como cualquier otro grupo de medicamentos, pueden traer algunas consecuencias, algunos eventos adversos. Por ejemplo, algunos de los anticonceptivos orales pueden aumentar el riesgo de las venas várices, o pueden ser procoagulantes, pueden llegar a generar en personas con antecedentes, pues accidentes cerebrovasculares u otro tipo de cosas. Por eso es que no se pueden empezar con cualquiera. Debemos conocer los antecedentes personales, familiares, quirúrgicos, de cada una de las mujeres que van a empezar con estos métodos, para poder estudiar si es el adecuado para ello. Doc, además de esto me gustaría recordarle a la comunidad, si hay algún método, alguna cita por medio de la S en Granada Primer Nivel, que les ayude a conocer desde las infecciones de transmisión sexual, darles su tratamiento y irles solicitando la cita para anticoncepción. En nuestra institución contamos con unas citas médicas que son para prevención y estas dependen de la edad de cada individuo. Tenemos las citas de adolescencia, las citas de juventud, de adultez, de vejez. En cada una de ellas se tomarán paraclínicos, laboratorios, de acuerdo a los riesgos que padece cada uno de estos grupos de edad. Desde las citas de adolescencia, por ejemplo, en caso de que ya se haya iniciado vida sexual, se pueden tomar las pruebas de VIH y sífilis, que son las principales de transmisión sexual, y allí mismo también se ordenará, si el paciente lo desea, la planificación familiar. También hay algo muy importante, Natalia, que es la cita preconcepcional, que también tenemos aquí en nuestra institución y que muy pocas mujeres la utilizan. Esta consiste en que si yo tengo como mujer el deseo en algún momento de tener un hijo, y si es a corto plazo, yo puedo solicitar esa cita, puedo iniciar una planificación, mientras yo verifico si realmente estoy segura de que quiero tener un hijo en este momento, verificar si tengo salud, si estoy en condiciones para tener un hijo en este momento, y que a corto plazo, alrededor de los próximos seis meses, un año, yo pueda tener ese hijo. Normalmente todas las personas ya llegan con su prueba positiva, sea sanguínea, sea en orina, y pues ya simplemente ingresan a planificación. Lo ideal realmente sería desde la cita preconcepcional, tener los planes, tener toda la idea que las mujeres se puedan ir haciendo de lo que es ser mamá, y así pueda ser mejor planeado. Excelente, es una muy buena oportunidad para todas las mujeres que están queriendo, están deseando, o siquiera tienen sus planes, poder crear una vida, poder armar una familia, formar, y qué mejor manera de hacerlo que preparándose a sí misma, poniendo todos los nutrientes en su cuerpo que va a necesitar para siquiera empezar el proceso de formación del feto. Me parece excelente esta oportunidad que tienen las mujeres de hacer parte de este programa preconcepcional, junto con su pareja. La libertad que tienen para iniciar, para tener y continuar con las relaciones sexuales. Estamos en la actualidad y aún hay mujeres y hombres que se sienten presionados en algún momento a cumplir con los deberes como pareja. Eso ya en dónde queda, doctora. Es una situación complicada, pero que se ve hoy en día, y es muy frecuente. Nosotros como mujeres o los hombres, tienen todo el derecho a poder tener relaciones sexuales con las personas o la persona que deseen, en el momento que lo deseen, y también tienen derecho a decir no en el momento que lo quieran hacer. Debemos escoger adecuadamente la persona con quien deseamos estar, debemos obligar o exigir métodos de protección, de planificación, para prevención de enfermedades, para prevención de embarazos no deseados, y saber que en caso de sentirnos vulnerados, hay distintas formas de hacernos valer. En ocasiones hay maneras legales que son un poco más complicadas, pero que cuando se requieren, las tenemos a nuestra disposición y debemos utilizarlas como recursos. Además de esto, ya tocando el tema que usted ha mencionado, me recuerda y me hace saber que le estamos dando y brindando a la comunidad la información que tiene a su disposición, los métodos que pueden utilizar, los derechos a los que tienen, sin dejar de recordar el cuidado para sí mismos. El saber que no pueden o no deberían estar y buscar pareja, múltiples parejas sexuales, porque hay un número en especial de parejas que hace que tengan el término de promiscuidad. Quiero también que le recuerde eso a la comunidad. Sí, es un derecho el poder escoger con quién queremos tener relaciones sexuales, sin embargo, también es un deber nuestro ser responsables y ser conscientes de que entre más personas o entre con más personas yo comparta mi cuerpo, también tengo mayor riesgo de contraer enfermedades. Es muy importante por esto poder tener, digamos que la educación y la decisión y estar muy seguros de decir no en el momento en el que lo requiramos. Además de esto, en cuanto usted habló de la esterilización como método para poder planificar definitivamente, mencionó que es posible que haya riesgo de todavía tener hijos. Cuéntenos por qué sea esto. Digamos que depende de si se es hombre o mujer. Usualmente en los hombres, posterior a la realización de una vasectomía, pueden quedar ciertos espermatozoides en los conductos y hay alrededor de seis meses posteriores al procedimiento quirúrgico en el que aún se debe utilizar preservativo. Esto es muy importante porque los hombres piensan que se operan y al día siguiente simplemente ya pueden tener sus relaciones completamente normales y eso no es cierto. Debe utilizarse preservativo durante unos ciertos meses posteriores al procedimiento. En mujeres, aunque los casos son muy raros, son pocos, sin embargo se presentan. En ocasiones pueden generarse tipos de cicatrización en los que se permite, digamos, que el paso de los óvulos pues que pueden llegar a ser fecundados y pueden llegarse a generar embarazos aún cuando las personas ya están totalmente tranquilas. Entonces, por eso es importante, lo reitero, el uso del preservativo. Me gustaría recordarle a la comunidad la importancia de los síntomas cuando tienen alguna infección. Por favor, no se automediquen. Para eso está el médico. Recordemosle a la comunidad que un flujo vaginal, una secreción peniana no siempre es sinónimo de la misma crema o la misma pastilla. Totalmente de acuerdo y es algo muy importante. La gran mayoría de personas tienen algún tipo de flujo anormal o de olor o rasguiña en el área genital, van a cualquier lugar, recomiendan cierta crema, cierto medicamento y piensan que con eso ya va a pasar. Debemos tener en cuenta que hay muchísimos tipos de infecciones. Tenemos infecciones por hongos, tenemos infecciones virales, tenemos infecciones bacterianas. También tener en cuenta que la mayoría de infecciones virales son, digamos, infecciones que van a perdurar durante muchísimos años o durante toda nuestra vida, entre los que están, por ejemplo, la infección por VIH o la infección por el virus de papiloma humano. Este último, quiero reiterar que es muy importante para todas las niñas entre los 9 años, desde los 9 hasta los 17 años, aquí en nuestra institución y a nivel nacional, pueden acceder a la vacunación gratuita de esta misma. Son dos dosis de vacunas, se realiza la primera y posteriormente a los 6 meses de la primera aplicación se realiza la segunda, en la que podemos evitar el cáncer de cuello uterino, que hoy en día mata y afecta a tantas mujeres en nuestro país. O también que puede generar el cáncer de pene, que también es muy frecuente. Entre, pues volviendo al tema del tratamiento, digamos que sin conocimiento, frente a las infecciones en las que damos cualquier tipo de medicamento, es muy importante asistir a una valoración médica en la que se puedan describir los síntomas. Hay muchísimos tipos de flujos, de colores, de olores de estos mismos, de los síntomas como el dolor, como la rasquiña vaginal, y cada uno de estos puede tener un tratamiento especial. En ocasiones puede ser también requerido algún tipo de examen de laboratorio para poder identificar el patógeno o el agente que está causando la infección. Es por eso tan importante, Natalia, el poder consultar. Muchísimas gracias, doctora, por este espacio abierto, por compartirnos su conocimiento y brindarle esta información importante a la comunidad para que ayude a su salud, para que mejore. Me gustaría que se despidiera del programa recordándoles los síntomas de alarma para consultar urgencias. Bueno, muchas gracias entonces por haber podido compartir el día de hoy con ustedes la información que tenemos. Quiero que recuerden, en cuanto a su salud sexual, que si desean iniciar una planificación, que si desean realizar la vacunación estando entre los rangos de edad que ya mencioné, que si sienten algún tipo de dolor, de flujo anormal, que si sienten dolor bajito, que describen, doctor, en el área inferior del abdomen, pueden consultar sin ningún problema, pueden solicitar su cita médica para que puedan ser atendidos aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por permanecer conectados, por informarse y por querer saber un poco más acerca de su salud. Sepan que aquí siempre estaremos, prestos a brindarles la información necesaria. Nos vemos en un próximo video con más información educativa. ¡Gracias!